¿Cómo te has sentido? ¿Se te nota muy muy bien desde tu llegada? Sí, ya es mucho mejor ya, después de la lesión fue algo... Pucha, he tratado de entrenar al 100% como he hecho siempre y yo principalmente me siento súper cómodo y nada, el equipo está trabajando súper bien para el partido contra Palestina estamos viendo los detalles y pensando al 100% en el domingo Ya empieza a estar considerado por el cuerpo técnico, ha estado citado en algunos partidos ¿Se te cruza por la mente jugar pronto o te lo tomas con calma? Con calma, pero sí entrenándome para cuando me llegue la posibilidad Me tocó visitar el partido pasado con O'Higgins Gracias a Dios ganamos y estoy peleando ahí para tratar de ganarme un puesto y poder empezar a sumar minutos Con toda la confianza que te tenemos, ¿te imaginabas una competencia tan dura en la zona defensiva antes de llegar aquí a Antofagasta? Sí, igual sabía que era duro, yo conozco a la mayoría de los jugadores acá, los conocía ya y sabía que iba a ser complicado pero en la cancha y se ganan los entrenamientos la titularidad y espero jugar pronto Y la última, muchas gracias por tu tiempo ¿Cómo está el equipo para el domingo? Y en la interna del plantel, ¿qué opinan de Palestina? Nada, súper bien Palestina es un equipo fuerte viene a hacer buenos partidos pero estamos trabajando duro ya pensando 100% en lo que va a ser el partido el domingo en los jugadores que van a salir titular y estamos concentrados en ganar